La vida es tu presencia, el Señor, en el país de la vida. Caminaré, en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré, en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré, en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré, en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida. Caminaré en presencia del Señor en el País de la Vida.